Noviembre 6, Elecciones Presidenciales 2011 El equipo periodístico de Ahora Noticias en cobertura total espera reportes sobre el avance de las elecciones desde Lapacentro, León, Telica, Quesalhuaque, Pozoltega, Chichigalpa, Corinto, Chinandega y El Viejo Canal 29 Televisión, cobertura total de las elecciones presidenciales 2011 El equipo periodístico de Ahora Noticias en cobertura total